Bueno, en este caso, como les había contado antes, lo primero que tengo que identificar es cuántos términos tengo. En este caso, tengo acá un signo más, acá tengo un signo menos, y entonces tengo tres términos. Este es el primero, este es el segundo, y este es el tercero. Y por lo tanto, vamos a trabajar cada uno en cartónular. En el primero de los casos tengo dos tercios por cinco tercios. ¿Acá puedo simplificar? No. No puedo. No. Entonces lo único que me queda por hacer es multiplicar directamente. Multiplico el numerador con numerador, me da diez, y denominador con denominador me da nueve. Por lo tanto, todo esto me da diez novenos. Paso al segundo término. Tengo un quinto dividido tres. Yo les había dicho que tomaba el signo. Yo acá lo puedo escribir el signo o no, es lo mismo. Cuando delante de un número cualquiera, ya sea fracción o decimal, no tengo ningún signo. Queda implícito que es un signo positivo. Acá tengo una división. Y este número es un número entero. Los números enteros, les había contado en la clase pasada, que tienen como denominador un 1. Entonces esto lo puedo escribir con un 1 como denominador. Cuando tengo una división, lo que se hace es transformar esto en una multiplicación. ¿Cómo se hace? Escribo la primera fracción igual y la segunda la invierto. Escribo el numerador como denominador y el denominador como numerador. Esto es igual a esto. Cambio la función en lugar de división, pongo multiplicación e invierto la segunda fracción. Y entonces lo único que me queda ahora por hacer es multiplicar. Acá arriba me queda 1 y abajo me queda 1. Y este número como resultado es positivo. Entonces acá me queda más 1 quinceavos. Y ahora trabajo con otro término. Acá tengo una multiplicación. De un número negativo con un número positivo. Más por menos. Que menos por más es menos. Es un número negativo. Exacto. Y el resultado final es negativo. Este número entero es como si debajo tuviera un 1. Multiplico a antes. ¿Puedo simplificar? Sí, 5 y 5. 1. ¿Qué me queda como resultado? 1. Es 1 sobre 1 que es igual a 1. Entonces todo esto es igual a menos 1. O esto es igual a menos 1. Profesora, a ver si me lo recuerdo. La división no sería el cruzado. Pero quiero que lo hagan mejor así. Se puede. Se puede. Se puede. La división sería cruzada. Es decir, 1 por 1 y pongo el resultado acá arriba. Se cae este. 5 por 3 piezas. Está más fácil también. Por esto y el resultado lo pongo acá arriba. Y esto. Por esto y el resultado lo pongo acá abajo. Es igual. Pero si tengo más divisiones. Ah, bueno. Sí, se va haciendo dos partes. Se le va a complicar. De todos modos, está bien igual, ¿eh? Mientras lo hagas bien, está... No, no, no. Yo porque me acordaba de la segunda era... Sí, 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 sí. Te puedo hacer de las dos maneras. En matemática a veces hay distintas formas de llegar al resultado. Al resultado. Es válido. Bueno, en este caso hagamos denominador común multiplicando 15 por 9. Se podría sacar el mínimo común múltiplo, pero bueno, lo dejamos para la próxima clase. La próxima clase. ¿Qué daría? 135. 135. 135. 135 dividido 9 me da 15. Seguro. ¿No? Sí. Y lo multiplico por 10. Entonces tengo 150. 135 dividido por 15, seguro que me va a dar 9. ¿Sí? Por 1, 9. Por 1, 9. Y 135, para este caso, lo divido por cuánto? Por 1. Por 1, por 1. Y da 135. Da 135. Y lo tengo que multiplicar por 1, entonces me queda menos 135. Acá tengo que sumar 150, más 9, y le tengo que restar 135. 24. ¿Cuánto le da? 24. 24. Positivo, en este caso. Y denominador, 135. ¿Puedo simplificar? Y 6, 5, 4, 6, por 3. Por 3. Por 3. ¿Por qué lo puedo simplificar por 3? Porque es común de... 2 más 4, 6. 6 es un múltiplo de 3. 135 es 1 más 3, 4, más 5, 9, y 9 es múltiplo de 3. Por lo tanto, los dos son divisibles por 3. Arriba me da... 8. 8. 8. Y acá abajo me da... 4... 45. 45. 45. 45. 45. ¿Eso lo puedo seguir simplificando? No. Porque 5, 4, 9 y las 8, no hay múltiplo de 3 arriba. El resultado final de esto es... 8. 8. 45. darfanced. Há bits. ¿Há bits. Que 중 runningán de 100 vacas, é lo demás. ¿ w o c a a a a a a a a o c a u r y? ¿En buen opera?